Señor, creador del universo, de lo que han visto mis ojos, de lo que aún no conocemos Señor, quiero que escuches mis ruegos, porque sé que eres Dios justo, porque sé que eres tan bueno Toca mis sueños y se cumplirán, toca mi llama y no se apagará Toca mi alma y resplandecerá, toca a Dios mi corazón, mi corazón Toca mis manos y te adorarán, toca mis pies y no se cansarán Toca mi vida y todo cambiará, toca a Dios mi corazón, mi corazón Señor, creador del universo, de lo que han visto mis ojos, de lo que aún no conocemos Señor, quiero que escuches mis ruegos, porque sé que eres Dios justo Porque sé que eres tan bueno Extiende tu mano, para que sabes cada día en mí Y dame las fuerzas para yo seguir Toca mis sueños y se cumplirán, toca mi llama y no se apagará Toca mi alma y resplandecerá, toca a Dios mi corazón, mi corazón Toca mis manos y te adorarán, toca mis pies y no se cansarán Toca mi vida y todo cambiará, toca a Dios mi corazón, mi corazón Toca mi corazón, mi corazón Toca mis sueños y se cumplirán, toca mi llama y no se apagará Toca mi alma y resplandecerá, toca a Dios mi corazón, mi corazón Toca mis manos y te adorarán, toca mis pies y no se cansarán Toca mi vida y todo cambiará, toca a Dios mi corazón, mi corazón, mi corazón Toca mis sueños y se cumplirán, toca mi llama y no se apagará Toca mi vida y todo cambiará, toca a Dios mi corazón, mi corazón Toca mi vida y todo cambiará, toca a Dios mi corazón Música Cuando se hayan cerrado todos tus caminos Cuando estés llorando, cuando hayas caído No te sientas solo, Dios estará ahí Música Cuando el castillo azul se haya desvanecido Junto con tus sueños, junto con tus fríos No te sientas solo, Dios estará ahí Música Cuando hayas pensado que no hay esperanza Que reina la noche y que el sol no avanza No te sientas solo, Dios te dice así Descansa en mí Descansa en mí Descansa en mí Dice el Señor Descansa en mí Descansa en mí Descansa en mí Descansa en mí Dice el Señor Música El ser en tu vida, tu nuevo castillo Él será tu sol Él será tu pronto auxilio Sobre las alturas Sobre las alturas, te hará caminar Y ahora Descansa en mí Descansa en mí Descansa en mí Donde la cordura Donde la cordura Ya se encuentra ausente No te sientas solo Dios estará ahí Música Cuando los recuerdos De algún ser querido En vez de alegrarte Te hayan deprimido No te sientas solo Dios estará ahí Música Cuando hayas pensado Que no hay esperanza Que reina la noche Y que el sol no avanza No te sientas solo Dios te dice así Descansa en mí Descansa en mí Descansa en mí Descansa en mí Dice el Señor Descansa en mí Discansa en mí Descansa en mí Dice el Señor Descansa en mí Descansa en mí Solo descansa en mí, solo descansa en mí, solo descansa Descansa Solo descansa en ti, solo descansa en ti, solo descansa Descansa Vas por el mundo cargando, corazón de cristal Mientras caminas, le muestras a todos, tu sonrisa casual Se dice que eres el hombre perfecto, hay más, no saben la verdad Que viven solo de las apariencias, ni nada más El mundo se te cae encima y solo es disimular Disimular Tú, vives un día a la vez en tu vida, y por vivir nada más Lo cierto es que vas buscando un remedio, algo que te felicida Y ese remedio solamente en Jesús, lo encontrarás ¿Cuánto tiempo más? Seguirás viviendo de fantasías Seguirás sentando solo en la vida ¿Cuánto tiempo más? Lo podrás dudar ¿Cuánto tiempo más? Seguirás engañando a la gente Si no quieres al Cristo presente Jamás lograrás la felicidad ¿Cuánto tiempo más? Cuánto tiempo más? Cuánto tiempo más Siempre delante de todos, eres algo especial Más no te han visto llorando en las noches Tiempo de soledad Y tú pretendes engañar a todos Al con tu máscara de ar Pero tu vida y tu ser Ya conocen que no es la verdad ¿Cuánto tiempo más? Seguirás viviendo de fantasías Seguirás actuando solo en la vida ¿Cuánto tiempo más? Lo podrás lograr ¿Cuánto tiempo más? Seguirás engañando a la gente Si no quieres al Cristo presente Jamás lograrás la felicidad ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? No quiero ya esta falsa linda Sin libertad Fingir que yo soy libre Cuando sé que no es verdad Mis ilusiones prisioneras Hoy están Y ninguno de mis sueños Se podía realizar Por eso lloro, porque queriendo ser feliz no me aleje de ti Y reconozco que soy libre, solo sirviéndote a ti Atame los muros de tu gran amor, enciérrame en el fondo de tu corazón Porque ahí está la libertad Enciéndame el camino por el cual andar, corrige bien el momento de verme fallar Y no me alejaré jamás Ni porque sin ti, soy como un pájaro herido a punto de morir Soy como un libro del cual no se ha escrito a fin Soy el recuerdo de lo que una vez yo fui Atame los muros de tu gran amor, enciérrame en el fondo de tu corazón Porque ahí está la libertad Enciéndame el camino por el cual andar, corrige bien el momento de verme fallar Y no me alejaré jamás Ni porque sin ti, soy como un pájaro herido a punto de morir Soy como un pájaro herido a punto de morir Soy como un libro del cual no se ha escrito a fin Soy como un pájaro herido a punto de morir Soy el recuerdo de lo que una vez yo fui Andame a los muros de tu gran amor, enciérrame en el fondo de tu corazón Porque ahí está la libertad Andame a los muros de tu gran amor, enciérrame en el fondo de tu corazón Porque ahí está la libertad Y síndame el camino por el cual andar, corrige bien el momento de verme fallar Y no me alejaré jamás Jamás Yo no me alejaré, yo no me alejaré Y 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 no me alejaré, yo no me alejaré Mi corazón se detuvo a causa de mi pecado Mi vida se acababa, mis ojos se cedaron Por mi mente pasar, las veces que falla el Señor Poco a poco moría, se acababa mi historia Mientras agonizaba, perdí misericordial Hoy cambió aquella vida y mis días alargó Hoy me presento a la vida totalmente cambiado Con mi cabeza en alto, olvidando el pasado Hoy me presento en todo el mundo, estrenando un corazón Hoy me presento a la vida totalmente cambiado Con mi cabeza en alto, olvidando el pasado Hoy me presento en todo el mundo, estrenando un corazón Mi corazón Estrenando un corazón Todas las cosas son nuevas, ya olvida tu pasado El Señor no está muerto, Él ha resucitado Para sernos tan bien, que podamos volar a Él Hoy me enfrento a la vida totalmente cambiado Con mi cabeza en alto, olvidando el pasado Hoy me presento en todo el mundo, estrenando un corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Hoy me enfrento en todo el mundo, estrenando un corazón Hoy me enfrento en todo el mundo, estrenando un corazón Hoy me enfrento a la vida totalmente cambiado Con mi cabeza en alto, olvidando el pasado Hoy me presento en todo el mundo, estrenando un corazón Hoy me enfrento a la vida totalmente cambiado El曹 Aún conservo grabada, aquí en mi alma tu voz angélica Yo necesito de ella, pues tu palabra me da fuerza si estoy débil para continuar Me preguntaste, me amas, por tres veces y te contesté Tú conoces mi alma, aunque me mate no te fallaré Y tan solo algún tiempo después, sentí temor Señor y te nejé Y sin embargo tú me amaste más, y aquel error pudiste perdonar Tocar con mi alma la cima del cielo, donde los santos están Quiero poder abrazarte y escuchar mi nombre, de tus labios una vez más Señor me has dado otra oportunidad, pero esta vez la voy a aprovechar Tocar con mi alma la cima del cielo, donde los santos están Quiero poder adorarte y escuchar mi nombre, de tus labios una vez más Señor me has dado otra oportunidad, pero esta vez la voy a aprovechar Y tan solo algún tiempo después, sentí temor Señor y te nejé Y sin embargo tú me amaste más, y aquel error pudiste perdonar Tocar con mi alma la cima del cielo, donde los santos están Quiero poder adorarte y escuchar mi nombre, de tus labios una vez más Quiero tocar con mi alma la cima del cielo, donde los santos están Quiero poder adorarte y escuchar mi nombre, de tus labios una vez más Aún conservo grabada, aquí en mi alma tu voz angélica Me amas Luis Santiago Adorando al Señor Cuantas pisadas tu dejaste en el polvo de ayer Para que yo pudiera amarte hoy Esas palabras tu sembraste al tiempo de amar Esas semillas se ha hecho planta hoy El cielo se engañó, tu trono era madera Y tu voz quebrantada fue por mí Cuán fuerte es la presencia de tu amor Más tibia que el calor de la mañana Más fresca que la lluvia Más dulce que la miel es tu amor Cuán fuerte es la presencia de tu amor Más tibia que el calor de la mañana Más fresca que la lluvia Más dulce que la miel es tu amor Que sana el corazón Más dulce que la lluvia Fuerte el Señor ¡Sas palmas! Cuantas pisadas tu dejaste en mi corazón Hoy tengo cielo y un glorioso Dios Misericordia y verdad me rodean hoy Porque en mi pusiste de tu amor Más dulce que la lluvia Al cielo cerebro con un glorioso Dios Te esperaba Más dulce que la lluvia Y esa tumba venciste por mí Más dulce que la lluvia Cuán fuerte es la presencia de tu amor Más tibia que el calor de la mañana Más fresca que la lluvia, más dulce que la miel es tu amor Cuán fuerte es la presencia de tu amor Más tibia que el calor de la mañana Más fresca que la lluvia, más dulce que la miel es tu amor Cuán fuerte es la presencia de tu amor Más tibia que el calor de la mañana Más fresca que la lluvia, más dulce que la miel es tu amor Cuán fuerte es la presencia de tu amor Más tibia que el calor de la mañana Más fresca que la lluvia, más dulce que la miel es tu amor Que sane el corazón Que sane el corazón Mi corazón ¡Eso! ¡Eso! Eres todopoderoso, puño y misericordioso Tu amor es inigual Tu palabra es como espada De dos filos que atraviesa Pero no para matar Atraviesa el corazón Y endurecido de los hombres Para darles paz Tú alimentas los sangrientos Calmas la sed del sediento Yo te he visto sanar los enfermos Que no pueden más Tú calmaras tu ritmo Que nos diste a tu hijo Te mereces que te adorren por toda la eternidad Santo, 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 eres santo Los serafines te adoran Si no se los has Santo, 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 eres santo Y con mis labios también Yo te voy a adorar Santo, santo, eres santo Todo aquel que te ama Me acoro gritará Santo, santo, eres santo Y digno de que te adorren por la eternidad Tú que guardas nuestros hijos Del peligro en que vivimos Tú que secas nuestro llanto Con todo el dolor de adorar Me mereces que te adore Por toda la eternidad Tú alimentas los sangrientos Calmas la sed del sediento Yo te he visto sanar los enfermos Que no pueden más Tú que al mar has vivido Que nos diste a tu hijo Me mereces que te adores Por toda la eternidad Santo, santo, eres santo Los serafines te adoran Sin serizas Santo, santo, eres santo Y con mis labios también Yo te voy a adorar Santo, santo, eres santo Todo aquel que te ama Y a coro gritará Santo, santo, eres santo Y digno de que te adorren por la eternidad Santo, santo, eres santo Los serafines te adoran sin serizas Santo, santo, eres santo Y con mis labios también Yo te voy a adorar Santo, santo, eres santo Todo aquel que te ama Y a coro gritará Santo, santo, eres santo Vamos a adorar ¡Oh! ¡Santo! Este tema es muy hermoso Yo no sé cuándo se acuerdan de De cuando eran pequeñitos y Cantar a mi iglesia Esta canción que dice Padre Abraham ¿Cuándo se pone de pie? Vamos a cantárselo al Señor Padre Abraham Tiene muchos hijos Muchos hijos Tiene Abraham Yo soy uno de ellos Tú también Adoremos al Señor Todo el mundo con la mano derecha ¡Vamos! Padre Abraham Padre Abraham Tiene muchos hijos Muchos hijos Tiene Abraham Yo soy uno de ellos Tú también Adoremos al Señor ¡Mana derecha, mano izquierda! Padre Abraham Tiene muchos hijos ¡Muchos hijos! Muchos hijos Muchos hijos Tiene Abraham Yo soy uno de ellos Tú también Adoremos al Señor ¡Mana derecha, mano izquierda! ¡Pies derecho! Padre Abraham Tiene muchos hijos Muchos hijos Muchos hijos Tiene Abraham Tiene muchos hijos ¡Muchos hijos Muchos hijos Muchos hijos Tiene Abraham Yo soy uno de ellos ¡Muchos hijos Muchos hijos Tiene Abraham Yo soy uno de ellos, tú también Adoremos al Señor Vamos todo el mundo conmigo, y dice así La, 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 la La, 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 la La, 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 la Padre Abraham tiene muchos hijos Muchos hijos tiene Abraham Yo soy uno de ellos, tú también Alabemos al Señor ¡Eso! ¡Canto grito de juzgo al Señor! ¡Canto grito de juzgo al Señor! ¡Canto grito de juzgo al Señor! Ya va cayendo la noche Mientras se adornan los cielos En bellos luceros Despacio alzo mis manos Mientras adoro tu nombre Te grito de juzgo al Señor De decirte Que me he enamorado Y vivo esperanzado De que alguna vez pueda estar junto a ti Yo quiero Señor Yo quiero Señor Por la eternidad Estar junto a ti Ya va cayendo la noche Mientras se adornan los cielos ¿Con qué? ¡Canto grito de juzgo al Señor! Despacio alzo mis manos Mientras adoro tu nombre Te grito de amor Por todo lo que has hecho en mí Te entrego hoy Mi corazón Señor Porque eres mi dueño Señor de los cielos Porque hoy he tenido el valor De decirte Que me he enamorado Y vivo esperanzado De que alguna vez pueda estar junto a ti Yo quiero Señor Por la eternidad Estar junto a ti Adoramos tu nombre Señor Repita conmigo Fuerte Tú eres mi dueño Tú eres mi dueño Ay, tú eres mi dueño, Señor de los cielos Porque hoy he tenido el valor de decirte Que me he enamorado y vivo esperanzado De que alguna vez yo pueda estar junto a ti Ay, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño, sí, Señor Ay, tú eres mi dueño, Señor Jesús Ay, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño, Señor Jesús Y se va el Señor esta noche, porque cuando tú levantas tus manos a los cielos y dices Señor, tú eres mi dueño, Satanás tiembla Porque si el Señor es tu dueño, Satanás no tiene parte ni suerte contigo Se va la enfermedad, se va la tristeza, se va el llanto, se va la amargura Y se va la paz del Señor en nuestros corazones Con paso de levantar nuestras manos a los cielos y decirle Señor, ay, tú eres mi dueño, Señor de los cielos Porque hoy he tenido el valor de decirte Que me he enamorado, Señor Y vivo esperanzado, Señor Ay, de que alguna vez, de que alguna vez yo puedo estar junto a ti Ay, tú eres mi dueño Señor Ay, tú eres mi dueño Ay, tú eres mi dueño Ay, tú eres mi dueño Vas por el mundo cargando un corazón de cristal Mientras caminas le muestras a todos tu sonrisa casual Se dice que eres el hombre perfecto, hay más no saben la verdad Que vives solo de las apariencias y nada más El mundo se te cae encima y solo es disimular Vives un día a la vez en tu vida y puedes cumplir nada más Lo cierto es que vas buscando un remedio, algo que dé felicidad Y ese remedio solamente en Jesús, tú lo encontrarás ¿Cuánto tiempo más seguirás viviendo de fantasía? ¿Seguirás sentuando solo en la vida? ¿Cuánto tiempo más lo podrás jugar? ¿Cuánto tiempo más seguirás engañando a la gente? Si no tienes al Cristo presente, jamás lograrás la felicidad ¿Cuánto tiempo más? Siempre delante de todos, eres algo especial Cosmo te han visto llorando en las noches, tiempo de soledad Y tú pretendes engañar a todos Ay, con tu máscara real Pero tu vida y tu ser, ya conocen que no es la verdad ¿Cuánto tiempo más seguirás viviendo de fantasía? ¿Seguirás sentuando solo en la vida? ¿Cuánto tiempo más lo podrás lograr? ¿Cuánto tiempo más seguirás engañando a la gente? Si no tienes al Cristo presente, jamás lograrás la felicidad ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Señor, creador del universo De lo que han visto mis ojos De lo que aún no conocemos Señor, quiero que escuches mis juegos Porque sé que eres Dios justo Porque sé que eres tan bueno Toca mis sueños y se cumplirán Toca mi llama y no se apagará Toca mi alma y resplandecerá Toca Dios, mi corazón, mi corazón Toca mis manos y te adorarán Toca mis pies y no se cansarán Toca mi vida y todo cambiará Toca Dios, mi corazón, mi corazón Señor, creador del universo De lo que han visto mis ojos De lo que aún no conocemos Señor, quiero que escuches mis juegos Porque sé que eres Dios justo Porque sé que eres tan bueno Extiende tu mano Para que sales cada herida en mí Y dame las fuerzas para yo seguir ¿Cuánto tiempo más? Toca mis sueños y se cumplirán Toca mi llama y no se apagará Toca mi alma y resplandecerá Toca Dios, mi corazón, mi corazón Toca mis manos y te adorarán Toca mis pies y no se cansarán Toca mi vida y todo cambiará Toca Dios, mi corazón, mi corazón Toca mis sueños y se cumplirán Toca mi llama y no se apagará No, 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 no Toca mi vida y todo no cambiará Toca Dios, mi corazón Toca yo mi corazón Mi corazón, 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 mi corazón Ah, 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 ah Toc, toc Toc, toc Toc, toc, toc Tocame, toc Tocame Toca mi sueño y se cumplirán Toca mi llame y no se apagará Toca mi vida y todo cambiará